que Adrián Marcelo podría regresar a la casa de los famosos, así como lo escuchan. Que resulta que entre las pláticas aquí, los abogados de Adrián Marcelo que estuvieron con él en todo momento tras la salida de Adrián Marcelo, pues pudieran comprobar que Televisa hizo incumplimiento del contrato. Incumplimiento del contrato. Entonces que tras esto, la manera en la que Adrián Marcelo podría actuar es que no, me deja terminar el reality. Pero es que Adrián Marcelo fue el que dijo abiertamente, y de hecho está grabado, donde él le dice a la jefa que se quiere ir, que ya se quiere ir. Entonces, pues tras esta grabación, donde esto está sentado, que él es el que pide y quererse ir, pues cómo comprueba que lo sacó la casa. O la producción, o Televisa, o Endemort, cómo lo puede comprobar. Entonces, por ahí estaba hablando un abogado en donde, pues, le dice que habría la posibilidad que si Adrián Marcelo se enfoca, si pudiera regresar a la casa, si le pudieran hacer válido el contrato, o si no Televisa le tendría que pagar una cuantiosa a su madre a Marcelo. Eso es lo que dicen que podría hacer. Pues si no, por nada el hermano anda tan huevudito que ahí viene la nuestra. A lo mejor es donde ahí donde se quieren agarrar para poder generar un tema de venganza, y que Adrián Marcelo, pues, hasta pudiera regresar a la casa. Pero a ver, obviamente Televisa no lo va a permitir, querido público, porque ya hubo abandono de patrocinadores de por medio. Y a Televisa lo que le importa es esto. A él le vale gorro este día, Adrián Marcelo está bien o está mal. A lo que a Televisa le importa es el dinero. Entonces, pero qué onda, será que quepa la posibilidad, o a lo mejor Endemort, pues, dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí nos conviene que regrese ya para que se acabe el rollo y se acabó y lo nominan y lo sacan y ya se cuenta que solito se fue y nada más que venga a cumplir y que se salga como él quiere salirse. Entonces, de que existe la posibilidad de que pueda regresar a la casa de Adrián Marcelo según contratos, sí puede pasar, puede pasar. Así que no cantemos tanta victoria. Yo espero que ya no regrese, que no pise la casa, porque creo que ya no será lo mismo. O sea, ya, obviamente, si de por sí no lo queremos, ahora regresando menos el extraño retorno de Adrián Salazar va a ser, no hombre, menos lo vamos a querer ahí. Entonces, está muy fuerte. Oigan, y por otro lado, nos llegó esta captura de pantalla o este comunicado en donde supuestamente de la cuenta de la productora Rosa María Arnoguerón diciendo, aquí termina un ciclo, Grasa Televisa y México, por tanto, no se puede luchar contra una marea de negatividad. Hashtag la casa de los famosos MX, lo que viene es mejor que lo que se fue. ¿Qué tal, querido público? Pues me están contando que hay gente que está diciendo que esto es meramente montado, pero hay gente que está diciendo que es verdad que hoy, bueno, ayer, miércoles, todo el día, han tenido juntas con Rosa María Arnoguerón y literal están dejando caer toda la responsabilidad a Rosa María Arnoguerón porque ella fue la que estuvo dando lata y la que estuvo empeñada en cantar a Adrián Marcelo de la casa como participante.